bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de esta caja si quieres ver lo que tiene quédate que empezamos pues bienvenidos si es la primera vez que estás por aquí bienvenido yo soy Marian y esto es lunares de colores en el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de esta caja que me ha enviado Nuria de con los pies en las nubes y mirad lo voy a sacar de la caja para que se vea mejor y os lo voy a ir enseñando bueno por aquí está la chapa de con los pies en las nubes que es una monada por aquí tenemos unas nubes que son para hacer un como un shaker vale y unas palabritas lo voy a abrir esto sería las tres piezas para hacer una shaker y por aquí tendríamos otras tres piezas más pequeñas y en color blanco para hacer otra shaker y luego tenemos por aquí esta palabra o la cosa bonita en color verde y esta etiqueta que pone sueño pues esto por un lado luego en este papelito viene una ilustración mirad qué cosa más bonita una ilustración que está hecha a mano y pintada con acuarela por Nuria veis ahí tiene su firma me encanta esta lámina es una preciosidad pues por aquí tenemos la colección de papeles momentos para compartir que es la colección que ha diseñado Nuria también está diseñada a mano y pintada con acuarela y está editada esta empresa por amélie 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 praguet veis navidad mágica momentos para compartir la magia de la navidad creo que el nombre de la colección es navidad mágica no momentos para compartir como había dicho antes bueno es una colección que a mí me encanta tiene unos tonos bueno los que me conocéis ya un poco por aquí por el canal y y sabéis más o menos mi estilo bueno pues sabéis que estos colores en tonos pastel y así tan tan suaves me encantan entonces bueno antes de ponerme a hacer ningún proyecto con ella y y cortar los papeles para utilizarlos pues os los quería enseñar enteros para que los veáis bueno esta sería la primera página que por detrás tiene todos los números por si queremos hacer un diario de navidad vale y luego algunos recortables más por aquí las casitas con los pinos los regalos el gnomo este que a mí me me tiene enamorada el gnomo me parece una pasada es una preciosidad este sería el la portada de los papeles que por detrás los podemos utilizar el siguiente papel sería este navidad mágica con la bola de nieve con la casita y las renitas con sus alas y está por aquí con las luces en los en los cuernos son una preciosidad de ilustraciones son unos papeles preciosos y por detrás pues tiene es un tono azul con topitos en blanco con manchas en blanco el siguiente sería este otra vez con las con las dos renitas y la cajita de música vamos es que estas láminas son para el marcar o sea es que da pena tener que cortarlas para utilizarlas en algún proyecto y por detrás pues nubes el siguiente papel con la rena en en grande y las luces de navidad y por detrás luces de navidad el siguiente es este en un tono rosa momentos para compartir y la la bola de navidad que es una monada también y por detrás árboles de navidad en este aparecen los tres reyes magos y la camella y el árbol de navidad con unos regalitos y ya llegan los reyes me parece súper original las ilustraciones son muy bonitas y por detrás pues en un tono amarillo los colores en la cámara yo creo que se ven más oscuros que lo que son porque este amarillo es es un mostaza clarito más claro de lo que apreciáis ahí en la imagen y lleva los corazones y las estrellas este con los cuadritos en rosa con la galleta con la galleta esta en forma de estrella y la magia de la navidad y por detrás más galletitas por aquí está este este hada esta duendecilla que también es una preciosidad de ilustración y el papel tiene como impreso como el marca de agua momentos para compartir veis ahí como se aprecia en un tono gris muy bonito también y por detrás manzanas de caramelo este papel con la corona en forma de corazón y rayas en rosa y por detrás bolas de navidad este papel yo creo que es mi favorito con el con el nomito aquí y estas estrellas estas líneas con con estrellas este me parece una preciosidad mirad el gnomo no me digáis que no es una monada y por detrás pues estrellas y con la frase mágica navidad a ver si la apreciáis ahí perdón navidad mágica muy bonito este con este estampado de galletas y y casas y por detrás en rosa con la casita aquí en una esquina y las ramitas en las otras esquinas y el último papel que es este que lleva recortables vale por aquí están las las renas y la camella los reyes magos y la bola de navidad y frases navidad mágica la magia de la navidad momentos para compartir y ya llegan los reyes y por detrás es liso pues hasta aquí os enseño la colección que ha diseñado Nuria para esta navidad a mí me parece que es una colección preciosa además de de los papeles que como os digo me los ha mandado Nuria yo por otro lado me he comprado en la web de Amelie los sellos bueno estos no son de la colección vale pero los vi y me gustaron mucho para hacer fondos y también los cogí pero estos sí que van con la colección de de navidad vale mágica navidad y tenéis por un lado a los reyes magos los tres reyes magos con la galleta y un regalito y ya llegan los reyes la palabra ya llega la frase ya llegan los reyes tenéis también este otro sec donde viene la bola de navidad la camella una de las renas y la adita o la duendecilla y momentos para compartir y el último de los set pues es este donde viene la otra rena el gnomo la cajita de música la casita navidad mágica y el corazón alado como veis son todos motivos de los que vienen en los papeles entonces yo por eso me los he cogido para completar pues todos los proyectos que vaya realizando con con la colección y con los sellos me voy a poner ya a hacer proyectos creo que me voy a hacer un álbum de navidad y bueno pues os lo iré enseñando por aquí por el canal muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un álbum de navidad y nos vemos en el siguiente vídeo